Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos, en esta ocasión chicas les traigo otra petición de una de ustedes esta vez vamos a estar trabajando un diseño en tonos negro y dorado con almendra o técnica de reversa como la conozcan y con un tipo de fileteado, si más bien es como fileteado no va a ser técnica de navaja ni nada lo vamos a estar haciendo con el pincel para que ustedes sepan como es que también se puede hacer con el pincel la técnica de navaja si es que no lo tratan, si es que todavía no lo pueden hacer muy bien con la herramienta que se debe hacer o con otra cosita que ustedes puedan hacerlo y bueno aquí como pueden ver para la personita que me pidió lo que es la técnica de reversa que si la podía mostrar un poco más despacio, pues aquí es como lo estoy pasando a mostrar para que vean como es que yo la hago, es muy fácil chicas, aquí les acerque un poquito más la cámara creo todo el video está así de cerca para que ustedes lo puedan apreciar un poquito más vean como es que yo estoy trabajando lo que es la técnica de reversa de dos perlas yo siempre la hago de dos perlas, muchas la hacen de una pero me gusta hacerla de dos como para tener un poquito más de control al momento de aplicarla y no tener que hacer o estarla detallando con una lima después de haberla hecho y bueno aquí en la punta vamos a poner este color que es de la colección este viso creo que es de la colección viso este color doradito muy 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 bonito la verdad está muy padre es de fantasíneo chicas por si todas las personas que puedan encontrar esta marca en sus ciudades o países pues yo se la recomiendo lo que es esta mezcla esta colección de esta marca la verdad está muy padre aquí lo que ustedes están viendo es solamente la aplicación de la mezcla la estoy llevando muy bien hacia anclas de tensión estoy rellenando lo que son los espacios o los huecos que me pudieran haber quedado en toda la base de la uña para después pasarme en la siguiente uña en esta uña vamos a estar haciendo de igual manera la técnica de reversa vean aplico la primer perla la pongo como una gotita después con la punta del pincel la voy presionando en el área de donde empieza la perla para ir difuminando de esa parte y el momento de aplicar la siguiente perla pues que no me queden escaloncitos o que no se vea muy marcada de ahí la punta yo solamente la le doy lo que es lo redondito desde el principio y aquí como pueden ver vamos a estar aplicando la siguiente perla que es en el área de cutícula muchas personas me preguntan que si cómo es que yo hago para que las uñas plásticas de esta manita de práctica estén así de redonditas que ellas han comprado las suyas y sus uñas no están así es porque yo la preparo chicas antes de empezar a grabar yo le quito lo que es el bordo que está en el área de cutícula y le doy un poquito de limado para dejar redondita esa área y así tener más cuidado al momento estar aplicando el acrílico y estar practicando mucho eso para no acercarme a piel y en una al momento de estar aplicando los telas a una clienta real pues no tener este problema de levantamiento prematuro y bueno como pueden ver estamos aplicando el color negro este es el color negro mate de mc la verdad también se lo recomiendo bastante solamente que hay que aplicarle al momento de usarlo por primera vez muchas veces viene muy cremoso y este es un poquito más difícil chicas aplicarlo entonces yo les aconsejo que cada acrílico que ustedes vayan comprando y ustedes vean que se les pega mucho el pincel o que está demasiado cremoso ustedes pueden revolverle poco un poco de acrílico cristalino para este hacerlo hacer que su que suman o sea hacer que su manejible como se dice no bueno se me fue la palabra para poderlo manejar bien el acrílico para que no se le esté pegando hay que revolverlo con acrílico cristalino y bueno aquí ya continuación en esta última uña que les pasaré a mostrar vamos a estar haciendo lo que es el fileteado que les dije al principio del vídeo vamos a estar poniendo así como si fuera un triángulo en el área de cutícula hacia área de punta natural de la uña natural perdón donde empieza el tip ahí lo vamos a estar presión lo vamos a estar poniendo como si fuera un triángulo después le vamos a estar dando lo que es el detalle con la pura punta del pincel para dejar un poquito más marcado lo que es esa figurita y aquí a continuación vamos a proseguir a poner el color doradito este de la colección viso y lo vamos a estar aplicando muy bien de igual manera vamos a estar dando como que la figurita de en triángulo esto es para irnos dando un margen de dónde vamos a ir a aplicar de dónde vamos a poder aplicar el siguiente tono que es el mismo tono negro mate como les ya les venía diciendo aquí como pueden ver ustedes pues yo le empiezo a dar como la figurita esa de triángulo que empiezo a detallar un poquito más con el cuerpo del pincel este presionándolo un poco para poder marcar más lo que es el triángulo de esta manera en la que yo lo quiero después de esto de haberlo marcado un poco vamos a empezar a aplicar el color negro de este igual manera lo vamos a subir por las anclas de tensión recuerden rellenar muy bien todos los espacios chicas para el momento de estar este limando o encapsulando que no se vean esos espacios en blanco esos espacios solos donde nos falte donde nos faltó acrílico entonces hay que darse su tiempo chicas cuando son principiantes hay que ir practicando bastante hay que ir fijándose en todos los detalles al momento de encapsular al momento de ir aplicando los acrílicos yo les recomiendo mucho que ustedes vayan haciendo cuando si son principiantes vayan aplicando lo que son sus acrílicos con bases muy delgadas para el momento de capsular no no dejar muy gruesa la uña entonces este recuerden que el grosor de una uña se le da con el acrílico cristalino las uñas que no sé que ustedes pueden dar el grosor de color es el cover y es el tono blanco con esos podemos hacer la uña del grosor que la queramos el grosor adecuado y si quieren no pueden encapsular pueden limar sin encapsular lo que es el acrílico blanco y el cover cualquier tipo de cover entonces aquí ya por último estamos aplicando el color dorado en área de punta eso estamos lo vamos a rellenar de dos y todo el espacio que nos quedó y aquí a continuación van a ver cómo escribió en capsulo aplicó la primer perla en el área de peralte y ésta la llevo de lado a lado y después la voy difuminando hacia área de cutícula y después me vengo y difuminó ligeramente hacia punta recuerden que la técnica de reversa chicas si ustedes no si ustedes gustan no esté encapsular la no la pues no la encapsulen solamente hay que cuando se hay que como les puedo decir solamente que cuando la hagamos cuando la vayamos a realizar la técnica reversa pues hay que dejarla lo más parejo y darle lo que es el alto suficiente en el lápiz de la de la uña para este no tener problemas de que nos queden esos huequitos aquí ya vamos a empezar a limar aquí les vamos a ver los faldones así es como deben de quedar también me lo pidieron que lo mostrara en recto cuando son puntas coffin o cuadradas deben de ser los faldones muy rectos tratando de desvanecer muy bien los picos de las orillas para que no les dejen esos picos a las uñas y sus clientas no estén batallando el momento de estar trayendo sus uñas o estarse rasguñando aquí solamente vamos a estructurar lo que es la uña como pueden ver vamos a darle también un ligero pulido vamos a quitar rayaduras con la con este buffer de doble paso vamos a quitar las rayaduras de la lima 100 100 y después vamos a pulir ya por completo la uña para este pasar a limpiar y de limpiar vamos a empezar a decorar en esta ocasión la decoración es muy 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 simple no es tan cargado este diseño puesto que ya con este esta uña que hicimos aquí en con la técnica de de fileteado o con esto de fileteado pues se ve muy bonita aquí solamente vamos a aplicar algunos cristales alrededor de cutícula vamos a aplicar entre 8 puros 8 creo y algunos creo que un 6 o unos varios 6 vamos a poner estos opal también aquí alrededor de este cristal que aplicamos al principio y después vamos a empezar a decorar lo que es una de las uñas con la en el francés en en tono negro para que ustedes vean cómo es como este este tipo de francés o sea yo sé que el francés clásico es el blanco pero aquí ustedes pueden ver que un french puede ser en cualquier tipo de color puede ser el negro el clásico es el blanco pero ustedes pueden trabajarlo o realizarlo en cualquier tipo de color aquí estamos aplicando alrededor de la cutícula del área de sonrisa perdón una serie de cristales en diferentes tipos de números son 8 6 y creo que algunos 5 algunos opal también para que le dé un poquito más de vista ustedes vean cómo es que se resaltan bastante los cristales al momento de estarlos aplicándolos en este tipo de uñas en este tipo de colores en este tipo de forma de uñas están muy 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 padre la verdad me gustó bastante yo se los recomiendo chicas recuerden que si ustedes quieren cualquier vídeo cualquier diseño que yo suba aquí a mi canal si ustedes lo quieren recrear con todo gusto si me lo quieren compartir por instagram compartanmelo las invito a que me sigan por instagram estoy como divo guión bajo neos de todos modos en la descripción de este vídeo estará apareciéndoles el link para que vayan y me sigan y así creciendo más en esa red social formar una familia más de divas y de divos y pues bueno aquí estamos dando finalizado con este gel de elegance este gel de elegance es el que utilizo yo para el puro acrílico este lo venden en una tienda local de aquí de donde vivo yo y a continuación les voy a pasar a mostrar el resultado recuerden que si no están suscritos a este canal y a no de casualidad por este canal se encontraron este vídeo yo te invito a que te suscribas y que le des un clic a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y me deje sus comentarios acerca de este vídeo este diseño que te pareció te pareció elegante bonito que me lo dejes en los comentarios y dale un súper mega like si te gustó el diseño y muchas gracias por tanto apoyo a esos que me dejan los dislike muchas gracias por dejarlos y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y y y